Amigo televidente, un gusto saludarlos nuevamente. Hoy que es año de elecciones, pues naturalmente que tocaremos ese tema. Los candidatos a diversos cargos de elección popular están muy contentos y muy aduladores. Pues, ¿cómo no si los sueldos que ofrecen esos puestos no son nada despreciables? Por ejemplo, en el caso de los que aspiran a ser senadores, no crean que les apura mucho analizar la política exterior, aprobar tratados internacionales, ratificar nombramientos, que es, entre otras muchas cosas, las verdaderas facultades exclusivas de los senadores. Sino que a lo que ellos van es hacer grilla, hacer grupos de poder, intentar ser gobernadores, ¿por qué no? Además, el excelente sueldo es otro punto que los mueve. En este momento hay seis actores políticos que pelean por cada uno de los puestos de la senaduría. E intentar percibir un sueldo también de 165 mil pesos mensuales, que vienen siendo cerca de dos millones de pesos al año. Este cargo público al que aspiran los candidatos no solo conlleva fuerza y presencia política, sino que también poder económico. Un oaxaqueño común y corriente, de los mortales, pues, porque los senadores son inmortales, percibe un salario aproximadamente de 4.200 pesos, según datos de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. Los políticos que ganen en esta elección del próximo 1 de julio percibirán una cifra muy parecida, pero al día. De acuerdo al presupuesto de Egresos Federal de este año 2018, cada senador ganaría 5.482 pesos diarios. A esta cantidad, súmele usted dietas, viáticos diarios, ayuda para despensa, ayuda para uso del vehículo y equipo de telefonía celular. Los aspirantes a representarnos en el Senado son Raúl Bolaños Cachocue, en fórmula, con Sofía Castro. Salomón Jara, con Susana Jarre. Y Héctor Pablo Pugaleiva, en fórmula, con Perla Bullrich. Quienes, por cierto, están más preocupados para salir bien bonitos en la foto que por tener verdaderas propuestas y retos. Por ahora, lo que interesa es el Photoshop, el editor de imágenes que les elimina hasta el último barro que tenga el candidato. Créanme, señores, que preferimos funcionarios feos, pero con verdadera vocación de servicio, que bonitos y que no tengan ni idea de lo que van a hacer en el Congreso. Los más de 30 candidatos oaxaqueños a diputados federales contienden por un salario mensual de 120 mil pesos, es decir, casi 4 mil pesos diarios o un millón y medio de pesos al año. Esto sin contar remuneraciones al desempeño laboral, compensación fija, previsiones sociales, retroactivo de sueldo, estímulo por traslado, prima vacacional y dominical, entre otros. También están los candidatos a las 153 presidencias municipales, quienes percibirán un sueldo que ahí se oscila de los 30 mil a los 80 mil pesos mensuales. Aquí se aplica el dicho, según el sapo, es la pedrada. Pues ya sabemos que de acuerdo al tamaño del municipio, es la tajada, perdón, el sueldo que perciben. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas. Y aún falta sumarle a este salario prestaciones que incrementan hasta un 7.7% los ingresos totales. Como el caso de los diputados locales, su salario mensual es de 42 mil pesos. Pero con las prestaciones sociales de todo servidor y funcionario público, el ingreso total asciende hasta 327 mil pesos. Imagínese usted, casi 11 mil pesos diarios y cerca de 4 millones de pesos al año. Ahora, sí, amigo televidente, ya sabe usted por qué todos quieren ser diputados o senadores. Así que cuando se encuentre con un funcionario como estos, no lo vea como un dios. Al contrario, repróchele que con todo lo que se le paga no obtenemos ningún beneficio. Los salarios que perciben los funcionarios públicos es una verdadera ofensa al pueblo oaxaqueño. En vez de ser representantes del pueblo, se convierten en títeres del gobernador de Entorno. Soy Luis Echeverría. La cita aquí el próximo lunes. La cita aquí el próximo lunes.